Las peores y las mejores telenovelas de Lucía Méndez Lucía Méndez es un personaje icónico de la televisión, un personaje icónico de las telenovelas ¿Pero cuáles han sido sus mejores y sus peores telenovelas? Es muy interesante la historia de Lucía Méndez en el mundo del melodrama porque ha pasado por diversos personajes pero también ha pasado por el éxito absoluto, la gloria televisiva y el fracaso más tremendo Vamos a analizar Bueno, su primera telenovela muy exitosa fue Viviana Esta telenovela la hizo en 1978 Han pasado muchísimos años pero la novela sigue recordada y sigue teniendo un lugar interesante Ella interpretaba el personaje de Viviana Lozano Bueno, en 1980 hace una telenovela que es una historia muy controversial pero que además se ha replicado, se han hecho refritos hasta en Perú y estoy hablando de Colorina en donde interpretaba al personaje principal Fernanda o mejor conocida como Colorina En el 82 hizo Vanessa Por supuesto, el personaje se llamaba igual y la telenovela también fue súper exitosa En el 85 hace una novela que se convierte en un éxito tremendo porque era como una combinación entre suspenso y drama que se llama Tú o Nadie Esta producción al lado de Andrés García y Salvador Pineda En el 88 apostaron por una telenovela atípica una telenovela en donde se mezclaba el pasado con el presente pero además era muy interesante Diana Salazar desde muchos ángulos El extraño retorno de Diana Salazar donde interpretó a Diana y a Doña Leonor En 1990 hace su última telenovela en esa etapa con Televisa y estamos hablando de Amor de Nadie una historia que le fue bien en 1991 producción de Carla Estrada Luego ella decide irse a Telemundo Es por todos conocido que fue vetada por Televisa que le dieron permiso en un inicio y después se echaron para atrás En este caso hizo dos telenovelas Señora Tentación y sobre todo María Elena que fue una novela exitosa en algunos países principalmente en Estados Unidos y cuando quiere regresar a México pues se topa con el veto de Televisa y la llaman en TV Azteca y en Azteca hace dos telenovelas una bastante regular y la otra verdaderamente mediocre y pésima la primera fue tres veces Sofía con Omar Fierro bastante regularcita la novela y también hizo Golpe Bajo que esa sí le fue muy mal muy mala historia muy mala telenovela y luego vuelve a Televisa es que Lucía Mendes tiene una historia interesante porque ha pasado por todas las televisoras prácticamente y en Televisa regresa y hace Amor sin Maquillaje que era para festejar los 50 años de la televisión la novela le fue regular y posteriormente años después hace Esperanza del Corazón que era un refrito de agujetas de color de rosa que habíamos visto en los noventas y ella tiene el personaje de villana y pues prácticamente desde esa telenovela no la hemos visto en un melodrama con un personaje importante ha hecho actuaciones especiales en otras telenovelas pero yo prefiero saltarme esos pequeños papeles y simplemente recordar sus personajes mucho más relevantes una historia bastante interesante de Lucía un trayecto muy, muy, muy particular en el mundo del melodrama hispanoamericano porque ha pasado por diferentes países hasta aquí la información breve del espectáculo suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video gracias ¿Quieren correr a Conductor de Imagen TV? Además, telenovela fracasa dale click en la pantalla ahora para que te enteres y nos vemos en el próximo video